Ella se fue En su huida No dejo despedida De mi vida Ella se fue Por eso es que digo otra vez Mejor ir solo, solo Que mal acompañado Yo sigo solo, solo Sin penas ni pecado Solito, solo Para ser mal amado Yo sigo solo, solo Conmigo sigo yo Sin sombras a mi lado Solito, solo Ella se fue Que pena se fue Perdiéndose en el horizonte Como a quien llaman y jamás responde Sin despedirse de mi Se fue Se fue y me olvida Ya la vi por perdida De mi vida Ella se fue Por eso es que digo otra vez Mejor ir solo, solo Que mal acompañado Yo sigo solo, solo Sin penas ni pecado Solito, solo, solo Para ser mal amado Yo sigo solo, solo Conmigo sigo solo, solo Sin sombras a mi lado Solito, solo Solo, solo Que mal acompañado Solito me dejaste abandonado Pero es mejor así Que mal acompañado Solo, solo Que mal acompañado Mejor solito yo sigo Que ser mal correspondido Mejor solito Que mal acompañado 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 Solito quiero seguir, así no me hacen sufrir Mejor solito que mal acompañado Cuando no despiadado mal sabor que me ha dejado Mejor solito que mal acompañado ¿Dónde me voy a ir y ahora tendré que sufrir? Mejor solito que mal acompañado Solo, pero solito, solo He sufrido por tu ausencia al dejarme abandonado Pero es mejor estar solo que andar mal acompañado Solo, solito, solo De su vida borró mi nombre Solo, solito, solo Como sus cosas no digo adónde Mejor solito que mal acompañado Mejor vivo mi vida sin sombras a mi lado Mejor solito que mal acompañado Solo, pero solito Comis-tit'll c'est done Comiselahhhh Comisela 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 Gracias.